Si eres de Perú como yo, seguro has visto o has escuchado el siguiente comercial. Tu hijo es dotero. Tu hijo no estudia. Tu hijo anda en mal los pasos. Tu hijo se falta a clase. Tu hijo no te obedece. Institución educativa privada. Pedro Paulet es tu mejor opción. Y es que Pedro Paulet es una academia militar y es muy famosa por su singular forma de publicitarse. Sin embargo, poco se sabe por qué lleva este nombre. ¿Acaso Pedro Paulet fue un militar? No, muy lejos de la realidad. ¿Sabías que gracias a Pedro Paulet el hombre pudo llegar a la luna ya que él fue un inventor? Así que si eres de Perú o de otro país, quédate a ver este video que seguro te va a interesar bastante. Así que hoy en Curiosum Break, ¿Quién fue Pedro Paulet? Este video está auspiciado por Palm Tree. Si te gustan los diseños de polo como este o este, visita la página de Palm Tree. Los enlaces los dejaré en la descripción de este video. Así que anda, visítalos. Pedro Paulet nació en el distrito de Tiavaya, ubicado en la ciudad de Arequipa, Perú, el 2 de julio de 1874. Hijo de Pedro Paulet y Antonina Mostajo y Quirós. Algo que hay que destacar de él es que desde niño tuvo una gran admiración y pasión por el espacio exterior. Como diría el chavo del 8, sin querer queriendo, un sacerdote francés llamado Hipot Duhalmet llevó a Arequipa varios libros, entre ellos De la Tierra a la Luna, de Julio Bernard. Fue este libro con el que sirvió como inspiración a Pedro Paulet para construir el primer cohete de combustible líquido, lo que hizo posible los viajes al espacio hasta la actualidad. Pedro Paulet provenía de una familia humilde, pero con su vasto conocimiento y sus excelentes notas académicas, a los 19 años fue becado por el gobierno de Remigio Morales Bermúdez para viajar a Europa, exactamente para estudiar ingeniería y arquitectura en el Instituto de Química Aplicada de la Universidad La Sorbona, en Francia, donde aquí finalmente se graduó como ingeniero químico. Es aquí que a finales del siglo XIX que inventó su motor cohete y concluyó que el peróxido de nitrógeno y la gasolina que lo componían eran los propelentes ideales para su motor. Pedro Paulet regresó al Perú con la idea de industrializarlo. Se le otorgó la dirección de la Escuela de Artes de Oficio, formando los mandos medios que requerían los ingenieros en el Perú. Desde esta posición construyó las primeras casas para obreros al ganar un concurso de la Municipalidad de Lima en 1910. Teniendo como modelo un proyecto alemán de casas para trabajadores, las viviendas se construyeron en su mayoría en el Distrito de la Victoria, y a la par también propuso la construcción de la carretera interoceánica, una carretera que une Brasil y Perú. Volviendo otra vez a su invento, el motor que él creó era solo planos, y en esa época se requerían resultados, más no teoría, así que él buscó el financiamiento de su cohete. Un peruano dio el gran paso para que el hombre llegara a la luna, pero sin embargo, su invento nunca lo vio materializarse, ya que él murió el 30 de enero de 1945. Antes de morir Paulet, en el mundo estalló la Segunda Guerra Mundial, y varios científicos alemanes querían tener la fórmula del invento de Pedro Paulet con fines bélicos. Querían utilizar su invento como arma de guerra. Y aunque Paulet nunca les dio los planos de su invento, el nazismo pudo descifrar su funcionamiento. Lamentablemente, las ciudades de Amberes y Londres fueron bombardeadas por los nazis con misiles A-2 de combustible líquido en 1944, un año antes de que muriera Paulet. Pedro Paulet murió en Buenos Aires, Argentina, el 30 de enero de 1945. Pero la historia no termina aquí. La vida es una completa montaña rusa, y esto se demuestra aquí. La persona que convirtió el invento de Pedro Paulet en arma fue el alemán Werhelm von Braun, un científico fascinado también por los viajes espaciales, pero que sirvió lamentablemente a la tan temida SS de Hitler. Él fue obligado a servir al ejército nazi junto a otros científicos alemanes, pese a que no compartía su ideología. Su vasto conocimiento lo llevó a tener una gran reputación y comenzó a trabajar en la NASA, donde participó en el programa Apolo 11, el programa que llevó el hombre a la luna. Utilizaron el cohete Saturno 5, que el mismo von Braun diseñó, pero el motor que utilizaron para que Neil Armstrong pisara el suelo lunar, fue un motor de combustible líquido, tal y cual como Paulet inventó. Von Braun escribió el libro Historia de la cohetería y los viajes espaciales, donde cita a Pedro Paulet indicando que Paulet debe ser considerado como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido. Paulet no vio hacer realidad su invento, pero sin embargo su creación dio origen para enviar el hombre al espacio exterior hasta el día de hoy, que aún se sigue utilizando su invento. Un peruano que debe ser reconocido y que en su propio país se confunde muchas veces. Esta historia se debe enseñar en todos los colegios. Todas las personas del mundo deben saber que el hombre llegó a la luna gracias a un peruano. ¿Quién lo diría? Si te gustó este video, pues dale like y compártelo con todos tus amigos. Eso me ayudaría mucho a mí a difundir este tipo de contenido. Y si te gusta este tipo de videos, pues suscríbete al canal. Es gratis y así podrás seguir disfrutando de este tipo de contenido. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta la vista. ¡Gracias!